¿Cómo están? Estoy acá, me vine a buscar Sibulet para hacer los canapés, así que nos vamos a llevar un poco y acompáñenme a nuestra cocina. Bienvenidos a San Pedro, soy Clara Rabazzani y quiero invitarlos a descubrir los secretos de nuestra cocina. Los secretos de San Pedro. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a los secretos de San Pedro. Hoy lo que vamos a hacer son tipo canapés y cositas como para una recepción. Para eso tenemos pan, que vamos a hacer unas brusquetas, que le vamos a poner salmón ahumado, un preparado que vamos a hacer con puerros y cebollas y un poco de queso crema. Pueden usar queso con filadelfia, cualquier queso crema que quieran. Después lo que vamos a hacer son unos tomatitos cherry, que los vamos a rellenar con queso. Y le vamos a poner, bueno, queso lo vamos a mezclar con un poco de Sibulet y los vamos a llevar al horno. Y después lo último que vamos a hacer son las berenjenas, las vamos a cortar, las vamos a hacer en la plancha. Y le vamos a poner bondiola, un poquito también de queso y vamos a hacer como unos rolls de berenjena. Y como último, para que ustedes tengan una alternativa a la mayonesa, vamos a hacer un alioli, que es muy fácil, lo hacen en la mini pimer. Y eso vamos a hacer unos croutons de pan para acompañarlo. Bueno, vamos a empezar cortando el pan para hacer las brusquetas. Ahí está. Y para lo que voy a hacer ahora, que me vengo acá atrás, ustedes van a tener dos opciones. O lo hacen así, como lo hago yo, en una sartén o si no, en una asadera, ponen bastante aceite y lo meten todo al horno. Venimos acá, aceite de oliva, bastante. Un poco de aceite común. Perfecto. Vamos a poner este pan por acá. Ahí está. Vamos a esperar que esto caliente. Cuando se tienen que hacer cantidad, obviamente no lo hagan acá, ponen una asadera bien grande y ponen todo. Venimos, le vamos a cortar puerros. Perfecto. Ahí está con un puerro, creo que vamos a estar bien. Vamos a cortar los dos. Vamos atrás, así chequeamos cómo vienen las tortadas. Perfecto. Ahí está. A esto también, bueno, como ahora le vamos a poner nosotros otro, le pueden poner tomate, le pueden poner todo lo que quieran. Vamos a poner jamón crudo, también queda muy rico. Ahí está. Cebolla que ya tengo cortada. Vamos a poner todo esto acá. Y nos venimos. El fuego. Vamos a ir entonces acá atrás, al fuego. Sartén, va, sartén o boya caliente. Vamos con los puerros, las cebollas y sal. Perfecto. Lo vamos a hacer acá. Una cuchara de madera. Venimos ahora y vamos a pasar a los tomatitos. Tomatitos cherry, pueden usar tomatitos blancos. Hay también unos amarillos que son riquísimos. Vamos a agarrar un par. Ahí está. Lo que vamos a hacer es simple. Los vamos a abrir y con cuidado le van a sacar todo lo que tienen adentro. Ahí está. Volvemos atrás. Que no se los quemen los puerros. Tienen dos opciones que pueden elegir. O lo cortan a la mitad, exactamente, que es lo que estoy haciendo yo acá. Y si no, lo que hacen es, le cortan. Solamente ahí, por la parte de atrás, sacan todo. Si tienen mucha cantidad de cherry, es mejor agarrar así. Y si no, los parten a la mitad. Ahí está. Ahí está. Sacan todo. Bueno, yo los voy a rellenar con el queso Philadelphia. Pero ustedes les pueden hacer el relleno que quieran. Con atún puede quedar rico. Con huevo y mayonesa, por ejemplo. Pueden usar el alioli que después van a hacer. Así que presten atención. Que lo pueden rellenar quizás con eso. Y un poco de atún. Lo ponemos por acá. Y lo vamos a dejar acá para usarlo al final. Para hacer nuestros, vamos a dejar la hipócrita que está caliente. Vamos preparando todo ahí. Ahí está. Y vamos a agarrar un bol. Vamos a poner queso. Y cibulets. Vamos a poner esto acá. La cortan bien chiquita. La pueden cortar también con tijera. Perfecto. Venimos acá. Toda la cibulet. Y agarramos este. Mezclamos. Bueno, generalmente estos quesos ya traen sal, todo. Así que no va a ser necesario ponerle más. Hacemos así. Nos ayudamos con el dedo. Ahí está. Y los vamos poniendo ahí. Tengan cuidado que no se los rompa cuando lo están cortando. Porque si no les va a ser más complicado. Con esto nos vamos a ir al horno. Lo ponen nada más 10, 15 minutos. Horno bajo. O sea, es para darle un poco de calor nada más. Y después lo sacan. Nosotros los vamos a reservar ahora para meterlos antes. Un ratito antes cuando empecemos a servir todo esto. Mientras, vamos a una pausa. Y enseguida volvemos para seguir con los secretos de San Pedro. Muy bien, seguimos acá en los secretos de San Pedro. Habíamos hecho lo que vienen a hacer nuestras brusquetas que van a llevar salmón con puerros. Los tomatitos rellenos que los vamos a meter después en el horno. Y nos vamos a meter ahora a hacer los rolls de berenjena. Para eso, obviamente, berenjenas. Vamos a cortarle ahí también. Perfecto. Bien finito. Este primero no lo voy a usar. Córtenla lo más finito que puedan. Si tienen una mandolina, usan una mandolina. Porque esto va a ser todo un roll. Si ustedes lo cortan muy grueso, nos va a quedar un roll de este tamaño. Y en realidad son bocaditos. O sea, para un cóctel o para una recepción, ¿no? Bueno, esto se rompió, pero lo vamos a usar igual. Sacamos esta. Muy bien. Vamos con todo esto para atrás. Yo voy a guardar esto. En la misma sartén donde hicieron las brusquetas. En total, lo único que tenía en la sartén era pan. No pasa nada. Ya tiene como un gustito. Venimos para atrás. Aceite. Perfecto. Perfecto. Un poquito del normal. Vamos a hacer así. Y nos vamos con las berenjenas. Las hacen acá. Si quieren también las hacen a la plancha. Es como les digo con todo. Yo lo porque tengo que hacer poquito. Por eso ustedes tienen que hacer más. Por ejemplo, plancha, ¿sí? Les entran un montón de berenjenas. Y lo hacen mucho más rápido. Bajen el fuego. Pongan a ver cómo enseguida la berenjena absorbe todo el aceite. Muy bien. Las tenemos ahí. Vamos a ponerles un poco de sal. Perfecto. Las berenjenas, si quieren, lo que pueden hacer es cortar las fetas. Lo dejan unas horitas antes con sal. Eso va a hacer que chupen un poco el agua. Que cuando la cocinen quede un poquito más finita. Entonces cuando hagan el rol. Quede quizás un poco mejor. Un poco más crocante, digamos. Ahí está. Bueno. Y ahora las vamos a ir controlando. Para que no se nos queden. Por eso un fuego bajo. Y venimos acá. Le vamos a poner bondiola después. Y queso. Después, para mis bolitas. Tengo un queso de cabra. Elijo en cualquier queso de cabra. Uno que sea rico. Porque básicamente todo va a ser este queso. Y es muy simple. Agarran. Así. Hacen una bolita. Y pasan. Unas por castañas, almendras, lo que quieran. Yo las voy a ir teniendo acá. Yo elegí castañas. Las castañas de cayur. Ahí está. ¿Qué hice? La salteé. Para que larguen todos esos aceites que tienen. Y después lo que hice fue pasarlas por la procesadora. Y hacer como ese polvo. Que bueno, no es tanto polvo. Sino que tiene un poco más de textura. Eso le puedo... O sea, pueden elegir lo que quieran. Con almendras queda muy bien. Y si no, también queda muy rico con... ¿Cómo es que se llama? Con las castañas como lo elegí yo. Muy bien. Tenemos ahí. Vamos a hacer otra más con castañas. Si tienen un evento para muchísima gente. En sus casas. Y no van a comprar quizás tanto queso de cabra. La manera de alargar un poco el queso de cabra. Es con algún otro queso crema. Que tampoco sea muy, muy sabroso. Para que no les saque el gusto del queso de cabra. Y hacen eso. Ponen quizás 75% de queso de cabra. Y el otro 25% de otro queso. Yo acá le voy a poner todo queso de cabra. Ahí está. Y la otra que vamos a usar. Vamos a agarrar cibulet. Ahí está. Volvemos atrás. Estas. Yo. Vamos a agarrar una pinza. Y voy a ir reservando algunas que ya están. Si consiguen en algunos lugares pueden mezclar también la que es cibulet con ajo. Que es una cibulet que ya después se las voy a mostrar. Que la tenemos acá en la huerta. Que es así. Pero es como toda más chata. Es como una hoja más chata. No tan redondita como esta cibulet. Se llama cibulet con... O sea, es una cibulet cruzada con ajo. Que tiene un gusto ajo que está bárbara. Fíjense cuál consiguen. Yo dejo esto por acá. Las berenjenas casi están. Estarado de vuelta. Apago ahí. Dejo que con el calor sigan. Y me vengo a hacer estas últimas bolitas. Ahí y acá. Ven. Las pasan así. Por cibulet. Ahí está. Entonces tenemos verdes. Y unas más color marroncito. Además no saben qué rico queda la cibulet con el queso de cabra. Y ven la pavada que es todo. O sea, les lleva dos minutos. Y van a quedar genial con todos sus invitados. Incluso hacen una cena con pocos amigos. Pero quieren quedar bien. Hacen esto. Que se yo. Como una entrada cuando llegan. Se ponen a comer en el living. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Yo voy a limpiar un poco las manos. Perfecto. Y les voy a mostrar. Ahí está. Ahí está. Y vamos a esperar que se enfríen. Esta va a ser la base de mi rollo de berenjena. Perfecto. Y enviamos nuestra mesada y mi cuchillo. Y lo que les voy a mostrar ahora es este alioli que, les repito, como les dije en el primer bloque, que lo pueden usar para rellenar también los tomatitos con atún o mezclado con huevo. Queda muy rico. Por eso necesitamos una poca mini pimer, aceite, girasolo, maíz, no le pongan de oliva. Porque, por ejemplo, en España hay otros aceites de oliva que les venden, que venden en los supermercados, que no son tan fuertes, que se usan más para cocinar y todo eso. Pero acá, si lo quieren hacer todo con este aceite de oliva, es demasiado fuerte. Entonces tienen esto, un huevo entero. Venimos para acá. Y lo que vamos a hacer, sal. Y muy simple, agarran mini pimer. Con paciencia, lo dejan ahí. Muy bien, hasta acá, simplísimo, mayonesa. Venimos, tres dientes de ajo. Lo que tiran ahí adentro. Es super simple. Un poco más de sal. Perfecto. Y salió volando un pedazo de alivori. Tengan cuidado, eso sí, cuando empiezan abajo, un consejo, empiecen abajo y déjenlo ahí. ¿Vieron como yo hice? Que no es que lo subí enseguida, porque si no se les corta. Es difícil igual que se les corte, pero puede suceder y es complicado volver a tomarlo. A veces es casi imposible. Muy bien. Voy a dejar esto acá. Voy a poner esto acá. Voy a venir. Acá, miren, la divina mayonesa. O sea, a partir de esto, espero, no compren más mayonesa en los supermercados. Porque es una pavada hacerlo y es mucho más rico. Es decir, la mayonesa esta les va a aguantar un... O sea, si es alioli que ya tiene ajo adentro y no la dejen muchos días en la heladera. Tipo tres, cuatro días. Si no tiene, sí, aguanta más. Pero con el ajo es preferible que la dejen menos. Miren, yo me voy con estas dos cosas. Para abajo. Tenemos esto acá. Bueno, nos vamos a ir a un corte y ya cuando volvemos vamos a armar todo esto que tenemos acá. Esto está bueno hacerlo. Tienen mucha gente o lo quieren hacer como una entrada. Es una buena opción para canapés fríos. Bueno, excepto los tomatitos que sí es meterlos un segundo en el horno. Pero en una recepción tienen así, van pasando, servilletitas al lado y la gente va comiendo con las manos. Muy bien, estamos acá en el último bloque de San Pedro. Yo voy a correr todo esto por acá. Y ahora les voy a correr la copa acá para que me puedan ver bien. Tenemos las berenjenas. Agarramos berenjenas por acá. Bondiola. Pueden usar bondiola o si no, jamón crudo. Si les gusta alguna otra cosa también. Un poquito de queso. Perfecto. Lo que hacemos es simplemente esto. Cortamos por acá. Ahí está. Muy bien. Un roll. Vamos a hacer otro más. Usen los recortes. No los tiren para nada. Perfecto. Ahí está. Volvemos. Con el quesito. También si le quieren poner rúcula dentro de esto. Puede quedar muy bueno. Ahí está. Vamos a cambiarlos ahí. Que será más chiquitito. Vamos a ir con uno más. Pero ven lo fácil que es esto. No es nada complicado. Son todos. O sea. Todas cosas que las pueden conseguir en el supermercado. No es nada raro. Que digan. Bueno. Como no lo consigo. No lo puedo hacer. Así que no tienen excusa. Aprovechen. Aprovechen. mis. Bueno. Crutón. Sí. Pan. Entonces. Vamos acá. Agarramos. Ponemos ahí. Puerro. Perfecto. Una buena cantidad de salmón. Ahí está. Y eneldo. Lo van a haber probado muchas veces con el salmón. Decoramos con unas hojitas de eneldo. Ahí está. Muy bien. Yo me voy a seguir haciendo esto. Mientras vamos al paso a paso. Y enseguida degustamos para ver qué tal quedó. Para las brusquetas con salmón y puerros. Cortar la baguette. Dorarla en un sartén. Y aparte cocinar los puerros. Para el armado. Disponer una rodaja del pan. Queso. Puerro. Salmón. Y decorar con eneldo. Para los charris rellenos. Sacarle las semillas. Rellenarlos con filadelfia. Mezclado con cibulet. Y llevar al horno por 10 minutos. Para los rolls de berenjena. Cortarlas en rodajas. Cocinarlas en un sartén o plancha. Y rellenarlas con el queso y la bondiola. Para las bolitas de queso de cabra. Hacer bolitas con el queso. Y pasarlas por cibulet. Y por castañas pisadas. Para los croutons con alioli. Cortar pan en bastones. Dorarlos en un sartén. Y reservarlos. En la mini pimer. Colocar una taza de aceite. Tres dientes de ajo. Sal. Un huevo. Y procesar. Muy bien. Eso fue el paso a paso. Yo los dejo. Voy a degustar esto. Háganlo. Es re fácil. No me pueden decir que es complicado. Y en vez de quizás hacer esas picadas normales que hacen. Se forzan un poquitito más. Esmeran y van a quedar divinos con sus invitados. Yo voy a probar un poco de la alioli con croutons de pan. Que los hice de la misma manera que hice los de abajo. Pero los corté así como en varitas. Y bueno. Nos vemos en el próximo. Los secretos de San Pedro. Gracias. Tres de eso. Tres. Tres de eso. Tres de eso. ¡Tres de eso! Tres de eso.